El Evangelio de San Marcos Terminamos hoy el mes de febrero celebrando el segundo domingo de cuaresma que nos regala un Evangelio de un impacto grande para nuestra vida. El Evangelio de San Marcos en el capítulo 9 En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, ¿qué a gusto estamos aquí? Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Todos nosotros hemos visto las experiencias de unas olimpíadas, por ejemplo, mundiales. Y nos gusta, ¿por qué? Porque contemplamos a los haces, a los campeones de las diferentes ramas, ya sea de atletismo, ya sea de un deporte de conjunto, en fin, de todas aquellas facetas que nos muestran verdaderos campeones. Es decir, hombres o mujeres que logran realizar de una manera magnífica la disciplina en la cual se han dedicado. Y entonces uno dice Este es un verdadero campeón en 100 metros, aquel es de la baratón, aquel es de otra actividad. Pues hoy el Padre nos muestra al campeón auténtico, al héroe fundamental de nuestra vida, a aquel que nos debe fascinar, porque es quien realiza la existencia. Si queremos conocer una existencia perfecta, la única mirada válida es a Jesucristo. Porque en Jesucristo encontramos belleza, perfección, profundidad, lucha, esfuerzo hasta el final y sobre todo un amor como nadie ha vivido. Por eso entonces que Jesús, como a los discípulos del Evangelio de hoy, nos fascina. hasta tanto que podríamos decir como Pedro, Señor, qué bien se está aquí, qué bueno se está contigo. Que nunca olvidemos mirar cada día a Jesucristo. En Él encontramos la meta fundamental, el objetivo de la vida. En Él encontramos delineada en forma perfecta la existencia como debe ser. Por eso el Padre nos lo dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Por eso lo miramos, lo escuchamos. Señor Jesús, en esta cuaresma queremos mirarte sin cesar para aprender de ti la vida, para aprender de ti a vivir plenamente. el Señor nos bendiga hoy y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.